Patrick, ¿cómo funciona un poco esto de lo que generalmente se conoce como autocensura por precarización dentro de esta situación? Sí, vos sabés que hay un universo de trabajadores que son los más llamados colaboradores. Nuestro estatuto, que fue más o menos aprobado por mitad de la década del 40, contemplaba una categoría que era la de colaborador para aquellos que no desarrollaban tareas cotidianas de los medios de comunicación y que aportaban alguna nota científica de opinión, algo así como un relleno de una nota principal, por decirlo de alguna manera. Esa figura fue utilizada en los últimos tiempos casi como un trabajador más a quien le pide una nota, generalmente además hace polivalencia, es decir, hace más de una función, saca fotos, escribe la nota, y se le paga una remuneración, que es como un contrato entre privados, es decir, entre el trabajador y la empresa, un número X, ¿no? Por eso nosotros en esta planta estamos pidiendo un monto fijo para las colaboraciones y en realidad lo que pedimos es el fin de la utilización de esta figura para hacer tareas que le corresponden a un trabajador de planta. Obviamente esto implica que los trabajadores estamos hiperprecarizados y que es imposible discutir en estas condiciones cuál es la línea editorial del medio o proponer medios con voces más plurales, ¿no? Y vos sabés que otro de los puntos que nos llamaba mucho la atención es que se ha dado todo un proceso de masividad en cuanto a lo que uno puede ir viendo con respecto a las redacciones. ¿Cómo se viene dando el proceso de organización en cada uno de los medios? Cuando uno entiende, digamos, que es bastante complicado porque muchas veces nos encontramos en una situación, qué sé yo, como la situación de Clarín, donde hace un montón que no existía, creo, organización, o una situación como en el medio que estás vos, donde tenés que estar batallando con una patronal que justamente es gobierno. Sí, la verdad es que la paritaria del año pasado fue un gran impulso a la organización en los lugares de trabajo, e incluso la de este año. Pensá que hoy tenemos sentado a la mesa 26 delegados paritarios titulares más sus suplentes son 52, esto significa que hay 26 medios en Capital Federal y Gran Buenos Aires que hoy están discutiendo sus salarios, y obviamente esto sirve de referencia para todos aquellos lugares que no están organizados, que quizás ni siquiera se cumple el convenio colectivo de actividad, sirve como una referencia, sirve como un estímulo a la organización. De hecho, el proceso de creación o de recreación, por decirlo de una manera, de la Comisión Interna de Clarín es producto de la paritaria del año pasado, porque lo primero que eligieron los trabajadores de Clarín fueron delegados paritarios. Entonces consideramos que la paritaria es un faro, significa una referencia para los trabajadores, y sobre todo hoy estamos discutiendo salarios, una cantidad enorme de trabajadores de la actividad periodística. Las patronales son diversas, pero son patronales al fin, y obviamente la gran mayoría de ellas lo que busca es tener salario lo más bajo posible para incrementar sus ganancias. Vos sabés que el año pasado había venido Darío Aranda, y nos había comentado, entre tantos detalles de precarización, algo que me llamó mucho la atención, que había, por ejemplo, si te doy este puntapié como para que nos relates otro, sobre todo para los amigos que trabajan en prensa, que también escuchan por ahí a la roca en pago a la mañana, por ejemplo, en Página 12 no tenían internet en la redacción. Sí, el proceso del año pasado destapó en un momento que la situación tecnológica de Página 12 se distaba de estándares normales para desarrollar las tareas, ¿no? En muchos casos los compañeros y las compañeras del diario tenían que llevar su propia computadora, porque capaz que entre cuatro computadoras solo una tenía conexión a internet, y obviamente hoy para producir más y mejor información es indispensable esa herramienta tecnológica. El caso de Darío es interesante porque refiere a la pregunta anterior sobre la situación de los colaboradores y la posibilidad de pelear por los artículos y las opiniones y las notas que cada uno escribe. Darío era un colaborador a SECA de Página 12, escribió una nota sobre los asesinatos en Santiago del Estero, que fue totalmente editada por su editor, y ese caso permitió empezar a discutir no solo la situación de precarización en los medios de comunicación, sino también discutir las líneas editoriales de los medios y el rol que tenemos o que cumplimos los periodistas, ¿no? En ese sentido, doy un dato. Hoy nos contaba el otro día el delegado paritario de la Nación, que la Nación tiene 400 trabajadores de planta permanente, 400 periodistas, y tiene 400 colaboradores, 200 colaboradores permanentes y 200 colaboradores eventuales. Para que se den una idea, es una redacción paralela, es decir, hay una redacción fija y una redacción móvil, y por así decirlo de alguna manera. Patricio, y con respecto a Internet, ¿cómo están ustedes trabajando? Perdón, a Internet, a las ediciones web de los diarios, porque como es un fenómeno también que ha aparecido en los últimos, o por lo menos ha incrementado, ponele, no sé, vos sabrás mejor que nosotros, en los últimos cinco años esto de las redacciones web, ¿verdad? Porque, por lo menos acá en la Patagonia o en Neuquén, que hay un nivel altísimo de precarización en los diarios o en las radios, lo que tiene que ver con Internet es como que es casi un laburo que tenés que hacer sí o sí, aparte de tu laburo de todos los días. ¿Cómo ustedes lo están ahora tomando teniendo en cuenta que la mayor concentración de las webs están en capital y que obviamente también ya genera muchísimo dinero, ¿no? Lo que es la venta publicitaria, hay pautas que son solamente para Internet, o el abrasivo comercial que supone, no sé, un diario como Clarín, ayer leía el informe de diarios sobre diarios, que el 82% de los accesos que hay en Argentina tienen que ver con páginas relacionadas con Clarín. Entonces me imagino si eso se traslada también al trabajo del laburante frente a la redacción web o también está súper precarizado en ese aspecto. Sí, primero quiero tomar algo que decís vos. Me parece que estas paritarias también deberían ser una referencia y servir para organizar en otros lugares del país, ¿no? Así que si lo que comentábamos y el proceso que estamos llevando a cabo sirve para, por ejemplo, cómo está la situación en Alto Valle, sería buenísimo. En torno a lo que preguntás, la situación en las páginas web es muy dispar. Por ejemplo, en esta paritaria tenemos tres .com organizadas, que son Infobae, que es el portal quizás con mayor cantidad de visitas únicas, superando a Clarín, aunque Clarín lo supera con los subproductos, pero en cuanto a visitas únicas, Infobae creo que hoy es el más leído, Infonews y Minuto 1. Esos tres portales están participando en la paritaria y de hecho en el caso de Infonews y de Minuto 1, ambas patronales cumplen el acuerdo de diarios del año pasado. En el caso de Infobae tiene un acuerdo propio homologado en el Ministerio de Trabajo, que es una vergüenza, en donde se reconocen subcategorías que no están en nuestro convenio colectivo de trabajo y con salarios que son miserables, por lo cual obviamente le estamos exigiendo que se adapte a las posturas que tomaron Infonews y Minuto 1. Después hay un universo de páginas web que sinceramente desconocemos cuál es su realidad, tanto salarial como cotidiana, ¿no? Lo que podemos hablar es que en el caso de los portales web de diarios, en la gran mayoría de ellos, los redactores y los jefes tienen las categorías que se tienen en diarios, es decir, es un trabajo equivalente y es lo que sucede en Telam. Yo trabajo en la parte del portal, en telam.com.ar y nosotros tenemos las categorías las mismas que tienen nuestros compañeros de la redacción histórica, por decirlo de alguna manera. Claro, vos sabés que es muy, muy, muy loco porque muchas veces se plantea que el tema de las .com o de las web es como jugar en inferiores. Es decir, primero, si querés hacerte dentro del ámbito del periodismo, tenés que pasar, quedarte con los ojos como dos huevos fritos, de estar horas y horas manejando de manera precarizada la web o laburando en web y después, recién ahí, si te haces y tenés llegada y nada, y pudiste hacer que alguna parte del sector de la editorial te reconozca, podés llegar a tener acceso. Es como que se instaló eso de que es la etapa previa. Por eso creo que también tiene que ver con esta cuestión de la alta precarización que hay en esos puestos, ¿no? El mundo web tiene, para empezar, un punto nodal, o sea, es el mejor invento en el periodismo para la polivalencia. Es decir, para que pagando un salario uno realice más de una actividad. Porque es muy difícil de controlar esto de ser redactor, no buscar la foto, no buscar el video y adosar todo eso a la noticia. Por lo cual a vos te estás pagando por una función y en general desarrollás más de una función. En el caso específico de tela, en eso está muy controlado o bastante controlado. Nosotros tenemos compañeros y compañeras que se dedican a la foto, que son los que se encargan de retocarlas y de trabajar sobre ellas, pero en la mayoría de los portales los compañeros realizan más de una actividad. Por eso es interesante, ahí un compañero nuestro interno, abogado y comunicador social, que es Mariano Suárez, escribió un libro al respecto de la web como paradigma flexibilizador en los medios de comunicación. Lo que se intenta hacer hoy en la web no creo que no sea el inicio de lo que se va a intentar hacer con cualquier redactor en cualquier situación. Esto es, que con tu celular puedas sacar una foto y escribir la nota y vos ahí obviamente le estás sacando trabajo a los fotógrafos, le podés sacar trabajo a los camarógrafos y todo por el mismo valor, por decirlo de alguna manera. Entonces es uno de los portales web, para mí puede transformarse en el inicio de lo que las patronales están buscando que se convierta en las redacciones y no estoy diciendo nada nuevo, esto está sucediendo en muchas partes del mundo con las redacciones integradas y con la redacción integrada me refiero a las históricas de papel con las históricas de, o con las nuevas, perdón, que son las web. Patricio, por último ya, y nos vamos a ir despidiendo. Se acerca el Día del Periodista y es indudable que siempre, año tras año, se cae en esa enorme figura de Rodolfo Walsh. ¿Cómo está el periodismo hoy, más en su ámbito político y social, teniendo en cuenta que la ley de medios audiovisuales debería, o al menos debería haber generado un poco más de democracia, un poco más de compromiso y un poco más de permitirse líneas editoriales? Usted o vos, personalmente, ¿qué evaluación haces con respecto a esto? Mira, en mi caso en particular yo creo que la ley de medios es una herramienta interesante que tiene dos problemas. En primer lugar, el lento proceso judicial que impide las desinversiones y que sobre todo beneficia al Grupo Clarín. Por otro lado, me parece que el gobierno no ha avanzado lo suficiente en lo que podría haber avanzado, en particular en la creación de nuevas voces, sobre todo en la búsqueda de sostenimiento, de financiamiento para los medios alternativos, comunitares y populares. Por otro lado, en la desinversión de aquellos grupos que hoy no tienen un fallo judicial favorable. Y estoy pensando sobre todo en grandes grupos monopólicos con línea oficialista. Me parece que ahí el gobierno podría haber avanzado mucho más de lo que se avanzó por el momento. No olvidemos que estamos en un momento particular en el que tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en Córdoba se están sancionando normas locales, que lo único que busca son una nueva instancia judicial para beneficio de los grandes grupos. Y esto obviamente hay que denunciarlo y repudiarlo. Lo que se acaba de votar, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, es un bochorno y lo han hecho incluso sectores que se reivindican a sí mismos como progresistas. En cuanto a la aparición de nuevas voces, me parece que, como te decía, está demorado. Voces hay un montón, de hecho hay medios comunitarios populares y alternativos, pero me parece que necesitan un apoyo diferenciado del Estado para lograr una estabilidad y una presencia que hoy lo tienen que hacer por su propia cuenta y con las dificultades del caso. Sí, sobre todo, sumaba eso al detalle final, ¿no? Que hay, por ejemplo, medios que incluso fueron ocupados por medios oficialistas, el caso de una radio, ¿verdad? Sí. Que tuvieron que... no recuerdo bien el nombre, pero era la radio... ¿La Caterva? No cuenta. ¿Cómo? Ah, sí, sí, la Caterva es una... La Caterva fue ocupada por un empresario kirchnerista y la borró del dial. Sí, sí, ahí hubo un caso anterior en el que se le cambió la frecuencia a una radio alternativa para instalar una radio también con línea editorial oficialista. Por eso creo que nosotros tenemos que defender la ley de medios, que es la que nos ha permitido, en punto, que este debate se haga masivo, pero creo que también tenemos que tener el equilibrio suficiente para entender que, así como Clarín está siendo ayudado por la Corporación Judicial, del otro lado me parece que se podrían estar haciendo muchas más acciones de las que se están haciendo. Sí, 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 sí. Te agradecemos mucho el tiempo, Patricio. Bueno, vamos a seguir en contacto, porque nosotros, que si bien ahora somos una radio cooperativa, digamos, y manejamos por ahí otras relaciones sociales o miradas entre compañeros, porque es un grupo de ex desempleados de un multimedio que ahora está al frente de este experimento de manejar una franquicia, nos interesa por demás lo que esté sucediendo, ¿no? De hecho, a nosotros nos despidieron de un multimedio por haber formado una comisión de delegados de base. Así que vamos a estar al tanto de esto y, bueno, nos comprometemos a por lo menos cada 10 días o mientras haya novedades estar molestándote. No, no hay ninguna molestia y, como le he dicho ya a Martínez, para nosotros significa una enorme posibilidad estar difundiendo nuestro conflicto, en un conflicto en el que las patronales son jueces y parte, ¿no? Ellos también deciden qué contenidos salen publicados y, obviamente, el contenido este no estaría ocupando un lugar privilegiado en los medios de comunicación. Entonces, nosotros sí necesitamos mucho de ustedes para que se difunda nuestra voz.